Abrir la cien y analizar cada segundo de lo que ves Nada es real en este mundo, en este mar De no videntes, cómo avanzar Seguir así, como un rival siempre en la lucha Te hará inmortal, y no sabrá nadie tu nombre Cuando no estés, serás visible a lo esencial No ves cuántos no están Cuánto se van No ves Que no hay razón Para dormir Que no hay razón No ves No ves Cuántos no están Cuántos se van No ves No ves Que no hay razón Para dormir Para dormir No ves No ves Gracias.